Hello, hello, una vez más bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen y son nuevos por acá, mi nombre es Jessica El día de hoy les quise hacer un tutorial de maquillaje enfocada en los ojos, que fuese fácil, rápido, que no tuviese muchas técnicas elaboradas de maquillaje pero que sin embargo el maquillaje se vea elaborado y que cualquiera de ustedes lo pudiese realizar Este video es patrocinado por Wet n Wild, así que utilicé esta paleta que me gusta porque es súper variada son puros tonos brillantes, pero tienen mucha variedad en cuanto a colores, tienen azul, verde, morado, fucsia, marrón, bronce, dorado entonces está muy variada y a mí me gustan mucho las paletas que son así con muchos colores Espero que ustedes quieran seguir viendo cómo realicé este maquillaje y que se quede en todo el video Los voy a dejar, no voy a seguir hablando y vamos a comenzar, como pueden ver ya tengo listas mis cejas y vamos a aplicar las sombras, antes de aplicar las sombras tenemos que preparar nuestro párpado y yo les recomiendo que utilicen un primer o un concealer En esta oportunidad voy a utilizar uno de Wet n Wild, es el Photo Focus Concealer en el tono 835 Fair Neutral y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Lo primero que voy a hacer con el concealer es limpiar bien las cejas para que se nos vean bien enmarcadas y bien definidas Luego difumino hacia abajo y le aplico en el resto de mi párpado móvil y luego con una esponjita lo difuminamos Una vez aplicado nuestro concealer tenemos que sellarlo y antes de sellarlo tenemos que verificar que no se nos haya hecho ninguna arruguita del concealer Lo difuminamos de nuevo e inmediatamente lo sellamos A mí siempre me gusta comenzar con un color de transición que sea mate y por lo general uso tonos cálidos como marroncitos claros Voy a utilizar este que es un tono bastante claro y este va a ser mi color de transición Yo les recomiendo que siempre comiencen por un color claro con el color de transición y que sea mate porque de esta manera por lo menos yo que tengo un tipo de párpado que aquí lo tengo como más gordito si utilizo colores que son brillantes en esta área donde me estoy colocando el color de transición entonces me va como a resaltar el gordito del ojo y eso no es lo que queremos Depositamos acá la mayor parte y luego vamos hacia adentro como con movimientos circulares También lo pueden llevar un poco más hacia la ceja, no importa pero lo que van a llevar hacia la ceja sería como que lo que quede de la sombra Luego para dar un poquito más de profundidad estoy agarrando un marrón y lo estoy depositando la mayor cantidad de maquillaje en la parte externa del párpado móvil y luego difuminamos hacia adentro Como yo me quiero hacer un cat eye lo que voy a hacer es que voy a sacar esto un poquito hacia afuera como en el mismo sentido en el que me voy a hacer el delineado Para el resto del párpado móvil sí voy a aplicar colores brillantes y voy a usar esta paleta de Wet n Wild Tiene puros colores brillantes y de verdad que la pigmentación está súper chévere Les voy a usar aquí un swatch de algunos de los tonos Me los voy a aplicar en la mano y ya se los voy a mostrar Así que bueno, acá más o menos pueden ver cómo es la pigmentación de los tonos de esta paleta y en esta oportunidad voy a utilizar esta sombra Para serles honesta, a mí me gusta es aplicar con el dedo los tonos brillantes Entonces colocamos el dedo así y lo arrastramos Y lo aplicamos en todo el párpado Como ven, estoy aplicando la sombra en todo el párpado móvil Y luego con otra brochita, con la misma que apliqué el marrón voy a difuminar un poco los bordes entre el tono que me apliqué brillante y el marrón Lo siguiente que voy a hacer es que me voy a colocar un tono brillante también pero más claro, solo al comienzo del párpado móvil O sea, del lagrimal un poquito más adentro Y para eso voy a estar utilizando este tono de la paleta de Wet n Wild Este sí lo voy a aplicar con la brocha porque no quiero aplicar tanto color en esa área Nada más quiero como que se ilumine un poquito Entonces, como les dije, del lagrimal un poquito hacia adentro Y luego lo que sobre lo voy a llevar como haciendo una especie de cut crease pero no estoy haciendo cut crease sino por donde va el cut crease lo voy a llevar hacia afuera así Que eso es donde se nos hunde el ojo cuando lo abrimos Y ahora para delinear voy a utilizar este delineador de Wet n Wild Se llama Mega Slim Skinny Tip Eyeliner Me gusta porque la punta es súper finita Es un tono negro y la punta es súper súper finita Y si ustedes quieren lograr en alguna parte del delineado algo más grueso simplemente lo que tienen que hacer es acostar un poco más el delineador Y si lo quieren más finito, pues lo ponen menos acostado, más paradito y va a ser más finito Y ahora fuera de cámaras lo que voy a hacer es que voy a terminar de preparar mi piel y aplicar la base Si quieren ver un video de cómo hago estos pasos les voy a dejar un link por acá para que vayan y vean un video paso a paso y así este video no se nos hace más largo Como pueden ver ya tengo la piel lista Falta nada más la parte de abajo del ojo Lo primero que hago siempre, por lo general es utilizar el mismo color que utilicé de transición Y ahora de la paleta de Wet n Wild voy a utilizar el mismo color que utilicé en el párpado móvil que fue este Y ahora para la línea de agua como pueden ver estoy delineando en un tono negro Antes de aplicarme las pestañas siempre aplico un poco de rímel o máscara No sé, como les dicen ustedes en sus países Yo siempre recomiendo que cuando se hacen un maquillaje así con sombras y colores siempre se apliquen pestañas porque las pestañas van a hacer que el maquillaje luzca totalmente diferente y que el ojo se vea como más abierto también Así que bueno, así terminó este tutorial Espero que les haya gustado y que hayan aprendido Recuerden que me pueden dejar cualquier comentario Si tienen alguna pregunta la pueden hacer por acá abajo En la enmejita de descripción les voy a dejar la información de donde pueden adquirir los productos de Wet n Wild y también les voy a dejar un código de descuento Si no están suscritos a mi canal no olviden hacerlo y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video y también darle like a este video Les mando un millón de besos y abrazos y gracias por haberme acompañado hasta acá ¡Suscríbete al canal!